Hola, somos Pedro y Noé y vamos a enseñarte a bailar salsa en línea. Base de salsa en línea. En la base de salsa en línea se usa el paso de mambo. Comenzaríamos el pósito observada, y el de la mano derecha, y el mano derecha del chico, y el de la chica. Y desde aquí comenzaríamos despacito el paso de mambo, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7. En el mismo modo lo podemos bailar de postura separada, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7, y 1, 2, 3, y 5, 6, 7. Base de salsa en línea. Paso de mambo. 1, 2, 3, y 5, 6, 7. 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 Después separada... 1, 2, 3, y 5, 6, 7. 1, 2, 3, y 5, 6, 7. 1, 2, 3, y 6, 7. Video es un pósito en parada. 1, 2, 3, y 5, 6, 7. 1, 2, 3, y 5, 6, 7. Vamos separada. Yo pertenezco a otra mujer Es que me tienes ganas Yo te las tengo